Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad Cómo me haces falta, cómo me haces falta La noche es que da historia en mi voz Te está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haces falta, cómo me haces falta Cómo me haces falta